En una actividad abierta al público en el gimnasio de la Escuela 12 de Marzo en San Isidro de El General, se llevó a cabo la exposición y venta de productos de los estudiantes del curso de varismo y coctelería. Estuvieron participando unos 100 alumnos quienes mostraron sus proyectos en áreas de alimentos y bebidas. Este año la temática es food truck, son los estudiantes del curso de oferta emergente, varismo y coctelería. Y el tema que ellos están desarrollando es, bueno, pues digamos una representación de lo que es un camión de comidas. Cada uno de ellos viene con diferentes especialidades en la parte de lo que es alimentos y bebidas. Tenemos postres, tenemos lo que es fusión de tacos, tenemos cocteles, batidos, cafés fríos, cafés calientes, hay una gran variedad. Los proyectos fueron variados. Bueno, nuestro proyecto se llama Summer Top Food Truck. Nuestra idea es como relacionarlo con el verano, vender bebidas, lo que son batidos saludables. ¿Quiénes integran el grupo? Somos yo, Dylan y Leonel. ¿La idea es vender este tipo de productos también? Sí, de hecho queremos impulsar lo que es lo saludable y fomentar la salud. Está inspirado en el viejo oeste, la idea es una combinación de cocina entre Costa Rica y México. Entonces nuestros platillos es un taco mexicano, pero con la tortilla va alineada con queso y con especies simulando la parte costarricense. Entonces, bueno, ahí el proyecto formamos cinco compañeros. Está mi papá, ya es muy bueno porque es un señor de casi 70 años y ahí está poniéndole bastante. Dos, bueno, tres compañeros más. Ligia, Jimmy, Ana Lucía, Don Marvin y Eric. Bueno, y la iniciativa, a partir de ahora, ¿cuál es? Ok, si Dios lo permite, si todo sale bien. De hecho ha salido bastante bien la venta. Cuando comenzamos a las seis y a esa hora ya hemos vendido casi toda la comida y ponerlo en pie, como dicen. La idea es un foto, que tenemos tres rutas en el proyecto. La idea es vender aquí en Pérez y Ledón, en Dominical y tenemos la zona también porque tenemos compañeros que ven por allá en San Gerardo de Rivas. Nuestro proyecto se llama Porkors y forman parte de ellas, verdad, las chicas, Leonilse, Ivania, Jessica, Jenny y mi persona. ¿De qué se trata? Se trata de palomitas gourmet, todo 100% natural. Cuando usted dice que es así 100% natural, ¿a qué se refiere? Se refiere que no tienen preservantes, todo es como natural. Por ejemplo, hay jengibre, el jengibre es natural. Piña colada, entonces piña colada lo hicimos con piña, jarabe de azúcar y todo eso. O sea, es un proceso que se sigue para... Correcto, que sí. ¿Y qué les parece formar parte de esta actividad? Nos encanta la idea, es la primera vez que participamos en eso y es muy lindo. ¿La idea es darse a conocer? Claro que sí, porque en un futuro queremos vender palomitas. Los estudiantes comenzaron lecciones en febrero y finalizan en noviembre. Ellos vienen una vez a la semana y solamente ellos reciben lo que es el curso de varismo y coctelería. Nada más, muy importante mencionar que este curso es abierto a toda la comunidad de Pérez Celedón. Requisitos, ser mayor de 15 años, no se cobra matrícula, no se cobra mensualidad. Cabe indicar que a mediados de julio de este año el CINDEA se encuentra en esta escuela, en el horario nocturno. Julio 17 tuvo la apertura acá, después de vacaciones de 15 días y hemos estado trabajando en conjunto. Estamos muy contentos por lo menos de la parte de lo que es la escuela, el tener nuevos inquilinos en el inmueble, ¿verdad? Bueno, y es importante, ¿verdad? Esos espacios también para que muchas personas vengan y apoyen a todos esos emprendedores. Sí, esto es una población que en realidad en muchos momentos se ha categorizado como población vulnerable y lo que es el Ministerio de Educación ha tenido la posibilidad de abrir esta rama, esta área y tenemos nuevos emprendimientos, nuevas posibilidades para estudiantes que pueden realizar un emprendimiento nuevo. Cada año esperan organizar estas actividades con el fin de que los estudiantes muestren sus proyectos.